bienvenidos a jump king hoy venimos a traerles un juego un tanto si uno de mis altos como su nombre lo dice lo hago mal me va a ser para mal para muy mal así que sufrámoslo juntos aquí estoy en honor al juja en honor al juja quiero jugar este juego con esta gorrita también así que empecemos con esto pronto cuenta la leyenda que en la cumbre aguarda una tía buenorra tú también has oído la leyenda cuál leyenda entonces vas a intentar ir a por la buenorra en tal caso adelante sube a por ella ok este juego no tiene mucha onda no más simplemente utilizamos lo que viene siendo el espacio para hacer los saltitos mantenemos y hacemos un salto grande que en honor al juja lo llamaremos longo vamos a subir un juego de plataformas vamos no hay nada que no pueda hacer claro del comienzo empezamos bien ok y no vamos a pasar de aquí y eso que ya lo jugué en la switch tampoco llegué a mucho ajaja ahora sí es memoria muscular ya me acuerdo ok no hay problema ok mantengámoslo un poquito más yes ok ok quítese cuervo ok longo longo no un golpecito pero un golpecito ok aquí yo tengo otra manera de subir que es hacer longo aquí longo aquí longo acá longo 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 no tan longo oh longo aquí por ese cuervo también longo uff uff ok 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 bajada bajada listo longo desagüe descendente ok y esto es esto es fácil chavales esto es fácil me lo sé como la punta del nabo como la hmm ah pero uff dale dale no fuck va riendo por la calle subiendo me cago en la vamos tú puedes yes ok donde lo dejamos longo 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 fuck it longo uff casi me doy en la chompa longo perfecto ahora el mejor truco choque 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 un choque mas corto choque choque listo a ver esto podemos hacerlo de una dama podemos hacerlo rápido o podemos hacerlo lento y por casi me sale mal perfecto brother perfecto casi me quedo sin aire ok ok no quiero pegarme en la chompa no quiero ser no quiero ni corto ni tan largo es ella siento su tacto ha ido no 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 sé qué pedo con ese wey vamos vamos raiden vamos raiden viejosu yes ok aquí tenemos otros trucos de raiden longo longo fortaleza del falso rey ahí está ese cuervo y trae una moneda los juegos están para jugársela así que así que a ver si a ver nada pero al menos lo logré quitar no hay pedo eso ya lo hemos hecho la siento con claridad la voy a cada paso hacia arriba como el que estamos dando a nosotros sobre mi volviendo a sufrir es la sed o se la ve no sé qué estoy diciendo aquí tienes que estar filo para rebotar listo sube 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 ok aquí los hijos de puta me la están complicado si fallo caigo diosito diosito es un manito el duque confío diosito por poco y me vuelvo a te otra vez ciudad chanchullo a ver que dice este wey saludos estas o estas botas son dignas de un héroe legendario las fabricó un maestro artesano con ellas llegarás hasta la buenorra en nada de tiempo me has caído bien así que te haré una rebaja son tuyas por solo uno de oro maldito cuervo que me dices eh vaya no llevas uno de oro encima pues yo no puedo rebajar más el precio por aquí no pasan muchos clientes ya me imagino no tendrás por casualidad algún amigo rico no entonces solo lo que puedo hacer es subir subi sube voy por el aaaa no yes no es un manito en ti confío y manito jajajajajajaja sí 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 hemos vuelto baby ciudad chanchullo Se nota la emoción Ok Puto cuerpo, ¿por qué estas instituciones tan complicadas, weón? Tablón de anuncios municipales Por la presente, esta ciudad abandonada Que está vacía y en la que ya no vive nadie Queda irrevocable, eterna, irremediable Absoluta e innegablemente reclamada Como propiedad del mercader Mergidus Mejildus Drigg Ante el evidente abandono de sus anteriores dueños Además, yo, Mejildus Drigg Anuncio que este municipio Pasará a llamarse Ciudad Chanchullo Por mis huevos Y será en un exitoso lugar de comercio En caso de cualquier queja o impedimento legal Contacten con, no se puede leer Gracias por su cooperación ¿Qué hijo de puta se lo quedó? Se lo quedó con todo Ok Al parecer, creo que tengo que Es que desde aquí me doy un sopapo Tengo que bajar Ahora Crucemos los dedos Esta vez no me caí haciendo una pendejada Ok, subiendo Pendejo Te quería suicidar Dímelo Ok Aquí no puede ser un longo Por mis recuerdos en la Switch Así que Estaba ahí a un píxel A un píxel estaba Literalmente Literalmente fue un píxel Me pasé de huevos Otra vez Ahí te quisiste ir muy por tus huevos Hijo de tu puta madre Pero esta vez No vas a poder Subiendo ¡Oh no! Ok Volve Es que se siente tan largo Y a la vez no Ok Ok ¡Oh! ¡Sí! Ok Sube Que subas ¡No subes! Se me va a caer Un puto pelo No un puto pelo Se me va a caer el pelo del puto estrés ¿Cómo no entró? ¿Cómo no entró? Sí ¡Sí! ¡Yes! Voy subiendo Voy subiendo Voy subiendo Voy subiendo Hay una puta Cuervo Ahí Ok Y me la jugué Y me Voy subiendo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!